buenos días buenas tardes buenas noches joel hernández acá y bueno traemos otro timelapse el día de hoy y vamos a aprovechar a explicar un poco un par de las partes del vuelo estamos dentro del hangar en este momento esperando a los pasajeros para este vuelo de emo y bueno como pueden ver estamos haciendo un pesaje rápido nada más asegurarnos que estamos dentro de los rangos operativos de la aeronave para asegurar que no va a pasar nada por cuestión de precio balance o performancia pues siempre se hace el 360 es una revisión general del avión antes de volar en este momento hago simplemente una prueba de motores muy rápida porque pues el 360 lo había hecho antes de que llegaran los los pasajeros y pues luego pues subimos a los pasajeros y avanzamos hacia antes de la calle de taxeo para cualquier movimiento pues cualquier cosa que se hace dentro de aviación tiene que haber una autorización entonces aquí ya estamos autorizados hasta delta número 3 ahí tenemos que esperar básicamente que aterricen los aviones que están en fila y aprovechamos para hacer el before take off checklist es una prueba de controles de motores de parámetros y puedes asegurarnos que todo está bien para el vuelo verdad luego estamos autorizados hacemos un 180 en el umbral para aprovechar toda la pista inmediatamente despegamos tenemos la vista del lago de hilopango hacemos un par de vueltas sobre el lago de hilopango y bueno ellos querían ir a ver la playa entonces salimos vía santo tomás el día si estaba un poquito había un poco de niebla la visibilidad no era ilimitada pero pues si se alcanza se alcanza a ver verdades eran condiciones bfr creo que la cámara se ve un poquito más oscuro de como realmente estaba pero pues ahí podemos ver la línea de costa hacemos un par de vueltas sobre la playa y bueno pues luego de eso ya es hora de regresar para cambiar un poco la ruta pues venimos a la playa por santo tomás vamos a regresar al aeropuerto por san salvador a la izquierda podemos ver santa tecla y pues debajo tenemos todo lo que es en la ciudad de san salvador al pasar esto empezamos a perfilar nos para pues ya aterrizar a la pista 15 y pues eso fue un vuelo más salimos por eco y de esa forma regresamos al hangar nos parqueamos y ya solamente queda pues apagar asegurarse que todo está bien y pues regresar el avión al hangar guardamos y eso es todo muchas gracias por su atención chao